El gadget que ayuda a invidentes a evitar accidentes. Un dispositivo que se coloca en la parte superior de los bastones ayuda a que las personas invidentes eviten obstáculos que los pueden hacer tropezar o golpearse. El gadget está diseñado para calcular la trayectoria del usuario e informarle con una alarma, que suena en unos auriculares, sobre los obstáculos en su camino. Por ejemplo, si algún objeto o bache se encuentra a la izquierda, el sonido sonará en el oído derecho para indicarles que deben seguir en esa dirección. De acuerdo con Fronzo Avirot, confundador de Gonces, la firma que desarrolló el dispositivo, el gran desafío que tuvieron fue desarrollar un producto que no sobrecargará de información al usuario. Hasta la fecha es utilizado por más de 400 personas en países como Francia, Suiza, Alemania, Bélgica e Italia. Su precio asciende a 2.348 dólares. Este dispositivo lo utiliza la francesa Laurence Jamet para detectar los obstáculos en el camino y tener la información que necesita para esquivarlos. Anteriormente usó un palo blanco para moverse durante años. Este le permitía escanear a nivel del suelo, pero no le impedía chocar con otros objetos. La francesa Laurence Jamet. ¡Gracias!